A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchador incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común como las margaritas Siempre vi poca presencia constante en mi mente Y para no ser tanto alarde, esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre Para todas las mamás del mundo Silvia y los Gómez Silvia y los Gómez Silvia y los Gómez Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que en tus ojitos jamás te hubieran Cerrado nunca y estar mirándolos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Que en tus ojitos jamás te hubieran Tu eres la tristeza y de los Gómez Tarde o temprano estaré contigo Tarde o temprano estaré contigo Madrecita consentida A ti te vengo a cantar Y a decirte que te quiero Nunca te voy a olvidar Cuando niño me arrullaste Y me diste tu calor Hoy de grande tus consejos Me guían por donde voy Madrecita consentida Te vengo a felicitar Hoy por ser el 10 de mayo Felicidades mamá Madrecita consentida Mi consuelo, mi tesoro Yo consuelo tu presencia Siento que lo tengo todo Cuando niño me arrullaste Y me diste tu calor Hoy de grande tus consejos Me guían por donde voy Madrecita consentida Te vengo a felicitar Hoy por ser el 10 de mayo 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 Aunque amos Aunque amores yo tenga Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás Madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y amistad Y aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Y aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ya se vuelve oscuro cuando tú no estás Me hacen falta tus miradas La noche es muy callada y no puedo escuchar El eco de tus palabras Solo con un beso te adueñaste de mí Y no puedo creerlo Que alguien tan especial se haya medido en mí A robarse mi sueño Eres mi ángel que vino del cielo Eres mi ángel lo vivo lo siento Eres mi ángel de mí lo más bello Y te robaste mi vida Mis sueños Mi ángel Viviré para quererte y amarte más Jamás dejaré de darte mi amor Hasta mi final No hay nadie Que se haya metido en mi alma Y es la verdad Tan solo eres tú La dueña de mí Ángel celestial Eres mi ángel Que vino del cielo Eres mi ángel Lo vivo lo siento Eres mi ángel De mil o más bello Y te robaste mi vida Mis sueños Amor Amor Solo al escuchar tu voz angelical, se me alegra la vida Lo bello de lo mágico puedo disfrutar, al oír tu sonrisa Te juro que nadie puede sacarte de mí, eres incomparable Y sé que jamás vas a apartarte de mí, porque eres mi ángel Eres mi ángel, que vino del cielo, eres mi ángel, lo vivo, lo siento Eres mi ángel, de mí lo más bello, y te robaste mi vida, mis sueños Mi ángel, yo siento que cada día te quiero más Tú vives por mí, yo vivo por ti, que felicidad Amarte, significa darte un beso y poder soñar Estar junto a ti, es como tener un mundo ideal Eres mi ángel, que vino del cielo, eres mi ángel, lo vivo, lo siento Eres mi ángel, de mí lo más bello, y te robaste mi vida, mis sueños Eres mi ángel, que vino del cielo, eres mi ángel, lo vivo, lo siento Eres mi ángel, de mí lo más bello, y te robaste mi vida, mis sueños Eres por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca, donde se calma la sed que siento Eres el abrazo, donde se acunan mis sentimientos Eres el regreso, que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti lo encuentro Eso y más, y otras cosas que compartimos como un secreto Para andar, entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más, dulce amor, que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo, donde encamino mis pensamientos Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura, que día a día me enciende el alma Eres la verdad, que me empuja a todo como agua clara Eso y más, y otras cosas que compartimos como un secreto Para andar, entregándonos sin temor es lo que tenemos Eso y más, dulce amor, que llegaste a mí como un viento nuevo Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres por tu forma de ser conmigo Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca, donde se calma la sed que siento Eres el abrazo, donde se acunan mis sentimientos Yres el abrazo, donde se acunan mis sentimientos Yres el abrazo, donde se acunan mis sentimientos Yo pensé que podía quedarme Sin ti no puedo Es difícil, mi amor, es más difícil De lo que yo pude encer He dejado mi puerta y tendría vierta Mientras te lucí sin avisar No te apartes de mí, oh no, oh no Yo pensé que con tanta experiencia Conocía todo Y contigo aprendí que el amor no importa Quienes saben Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no sabes nada Me han sabido hacer infeliz No te apartes de mí, oh no Oh no Gracias a la máxima alternativa No pensé que ese aire inocente Me enseñará un mundo En las cosas bonitas Tan simples que siempre me dicen Por la falta que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de que no sabes nada Que ha ni sabido hacer infeliz No te apartes de mí, oh no Oh no Y esto va con mucho cariño Para todas las madrecitas En su día De sus amigos de supergrupo F La nueva La A vos ¡Fuero! ¡Sujuy! Madrecita del alma querida En mi pecho En mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ella tenga Porque al fin tú eres madre en una flor Tu cariño es mi bien Madrecita En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás Madre mía Como el tuyo No habré de encontrar Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ella tenga Porque al fin tú eres madre en una flor Tu cariño es mi bien Madrecita En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás Madre mía Como el tuyo No habré de encontrar Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás Madre mía Como el tuyo No habré de encontrar Para ti madrecita Con mucho amor Muévelo mamá Este es el cuarto de Veracruz Para el mundo Te recuerdo mamá No solamente en tus cumpleaños O en el día De las madres Te recuerdo mamá Cuando despierto hasta la hora de acostarme Te recuerdo mamá Como guardianes me cuidaban tú y mi padre Nada faltaba Cuando tú estabas aquí Divina madre Te recuerdo mamá En cada paso que voy dando Por la vida Te recuerdo mamá En el trabajo y a la hora de las comidas Te recuerdo mamá Como me amaste hasta la hora de tu partida Tus bendiciones Hoy las guardo en mi mente Todavía Primero estuve en tus sueños Después estuve en tu vientre Me alimentaste con tu sangre Me tuviste nueve meses Y en mis primeros pasos Siempre estuviste presente Me guiaste con tus consejos Cuando fui un adolescente Ahora me haces mucha falta Nunca imaginé perderte Te recuerdo mamá Como guardianes me cuidaban tú y mi padre Nada faltaba Nada faltaba Cuando tú estabas aquí Divina madre Te recuerdo mamá En cada paso que voy dando Por la vida Te recuerdo mamá En el trabajo y a la hora de las comidas Te recuerdo mamá Como me amaste hasta la hora de tu partida Tus bendiciones Yo las guardo en mi mente Todavía Como me amaste hasta la hora de tu partida Como han pasado los años Como han cambiado las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Como han pasado los años Que mundos tan diferentes Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos vimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor Nuestro amor siguió creciendo Y con él Nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido hacer Que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos vemos por entero Que nos vemos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Nada nos va a separar Nada nos va a separar Como han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos va a separar Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido hacer Que pase lo nuestro Y esto es Genaro y Candy Campeche 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 Hoy vuelvo a creer A creer en el amor, hoy vuelvo a encontrarme, otra vez una ilusión Dije que no iba a querer, y otra vez llegó el amor Siento que estoy en el cielo, porque tengo un ángel hoy Quiero decirte mi amor, que no hay nadie como tú Para mirar como lo haces, como lo haces, lo haces tú Llegaste justo cuando sufría, una estrella eres tú Que alumbra mi ser, y el camino a donde voy Llegaste justo cuando mi vida, había tirado el corazón Pero tu sonrisa, levantó mi corazón Te amo Saborcito nena Y esto es tuyo, Juan Luis Martínez Hoy vuelvo a creer, a creer en el amor Hoy vuelvo a encontrarme, otra vez una ilusión Dije que no iba a querer, y otra vez llegó el amor Siento que estoy en el cielo, porque tengo un ángel hoy Quiero decirte mi amor, que no hay nadie como tú Para mirar como lo haces, como lo haces, lo haces tú Llegaste justo cuando sufría, una estrella eres tú Que alumbra mi ser, y el camino a donde voy Que alumbra mi ser, y el camino a donde voy Llegaste justo cuando mi vida, había tirado el corazón Pero tu sonrisa, levantó mi corazón Llegaste justo cuando sufría, una estrella eres tú Que alumbra mi ser, y el camino a donde voy Que alumbra mi ser, y el camino a donde voy Llegaste justo cuando mi vida, había tirado el corazón Pero tu sonrisa, levantó mi corazón Romántico, romántico Te amo El cielo en tu mirada, cada madrugada Cielo por tu luz Por esa caricia, yo sería capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso, mirar hacia otro lado Todo lo que espero, lo encuentro en ti Siéntete segura, y no te quepa duda Cuentas con mi vida, y mi devoción Vivo para amarte, para mi alejarme Es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada, cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente Mi cielo para sobrevivir Mi cielo para poder vivir La garra norteña y puyuche El cielo en tu mirada, cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión Es a donde pierdo mi confusión El cielo en tu mirada, cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión El cielo en tu mirada, cada madrugada El cielo en tu mirada, cada madrugada Es a donde pierdo mi confusión